Enseñanzas de Krishnamurti sobre la meditación Producción y locución Anishisi Si durante el día está usted alerta, si está atento a todo el movimiento del pensar o a lo que usted dice, a sus gestos, cómo se sienta, cómo camina, cómo habla Si está atento a sus respuestas, entonces todas las cosas ocultas salen a la luz muy fácilmente En ese estado de atención lúcida, despierta, todo expuesto al descubierto La mayoría de nosotros está inatenta Darse cuenta de esa inatención es atención La meditación no es una fragmentación de la vida No consiste en retirarse a un monasterio o encerrarse en una habitación sentándose quietamente por diez minutos o una hora en un intento de concentrarse para aprender a meditar Mientras que por el resto del tiempo uno continúa siendo un feísimo, desagradable ser humano Para percibir la verdad uno debe poseer una mente muy aguda, clara y precisa No una mente astuta, torturada, sino una mente capaz de mirar sin distorsión alguna Una mente inocente y vulnerable Tampoco puede percibir la verdad una mente llena de conocimientos Solo puede hacerlo una mente que posee completa capacidad de aprender Y también es necesario que la mente y el cuerpo sean altamente sensibles Con un cuerpo torpe, pesado, cargado de vino y comida no se puede tratar de meditar Por lo tanto, la mente debe estar muy despierta, sensible e inteligente Las necesidades básicas para descubrir aquello que está más allá de la medida del pensamiento Para descubrir algo que el pensamiento no ha producido son tres Uno, se debe producir un estado de altísima sensibilidad e inteligencia en la mente Dos, esta debe ser capaz de percibir con lógica y orden Tres, finalmente la mente debe estar disciplinada en alto grado Una mente que ve las cosas con claridad, sin distorsión alguna, sin prejuicios personales Ha comprendido el desorden y está libre de él Una mente así es virtuosa, ordenada Solo una mente muy ordenada puede ser sensible, inteligente Es preciso estar atento al desorden que hay dentro de uno mismo Atento a las contradicciones, a las luchas dualísticas, a los deseos opuestos Atento a las actividades ideológicas y a su irrealidad Uno ha de observar lo que es sin condenar, sin juzgar, sin evaluar en absoluto La mayor parte del tiempo está uno inatento Si usted sabe que está inatento y presta atención en el momento de advertir la inatención Entonces ya está atento La percepción alerta, la comprensión, es un estado de la mente de completo silencio Silencio en el cual no existe opinión, juicio ni evaluación alguna Es realmente un escuchar desde el silencio Y es solo entonces que comprendemos algo en lo cual no está en absoluto envuelto el pensamiento Esa atención, ese silencio, es un estado de meditación Comprender el ahora es un inmenso problema de la meditación Ello es meditación Comprender el pasado totalmente Ver donde radica su importancia Ver la naturaleza del tiempo Todo eso forma parte de la meditación En la meditación En la meditación existe una gran belleza Es una cosa extraordinaria La meditación no como meditar La meditación es la comprensión de uno mismo Y por lo tanto significa echar los cimientos del orden Que es virtud En el cual existe esa cualidad de disciplina Que no es represión, ni imitación, ni control Una mente así se halla, entonces, en un estado de meditación Meditar implica ver muy claramente Y no es posible ver claramente Ni estar por completo involucrado en lo que uno ve Cuando hay un espacio entre el observador y la cosa observada Cuando no hay pensamiento Cuando no hay información sobre el objeto Cuando no hay agrado ni desagrado Si no tan solo atención completa Entonces el espacio desaparece Y por lo tanto Está uno en relación completa Con esa flor Con ese pájaro que vuela Con la nube O con ese rostro Es solo la mente inatenta Que ha conocido lo que es estar alerta La que dice ¿Puedo estar atenta todo el tiempo? A lo que uno debe estar atento Pues es a la inatención Estar alerta a la inatención No a cómo mantener la atención Cuando la mente se da cuenta de la inatención Ya está atenta No hay que hacer nada más La meditación Es algo que requiere Una formidable base de rectitud Virtud y orden No se trata de algún estado místico o visionario Inducido por el pensamiento Sino de algo que adviene natural y fácilmente Cuando uno ha establecido Las bases de una recta conducta Sin tales bases La meditación se vuelve meramente un escape Una fantasía De modo que uno ha de asentar esas bases En realidad Esta misma manera de asentar las bases Es la meditación Los meditadores profesionales Nos dicen que es necesario Ejercer el control Cuando prestamos atención a la mente Vemos que el pensamiento vaga sin rumbo Por lo que tiramos de él hacia atrás Tratando de sujetarlo Entonces el pensamiento vuelve a descarrillarse Y nosotros volvemos a sujetarlo Y de ese modo El juego continúa interminablemente Y si podemos llegar a controlar la mente De manera tan completa Que ya no divagues en absoluto Entonces se dice Habremos alcanzado El más extraordinario de los estados Pero en realidad Es todo lo contrario No habremos alcanzado absolutamente nada El control implica resistencia La concentración Es una forma de resistencia Que consiste en reducir el pensamiento A un punto en particular Y cuando la mente se adiestra Para concentrarse por completo En una sola cosa Pierde su elasticidad Su sensibilidad Y se vuelve incapaz De captar el campo total de la vida El principio de la meditación Es el conocimiento de uno mismo Y esto significa Y esto significa Darse cuenta de todo movimiento Del pensar y del sentir Conocer todas las capas de la conciencia No solo las superficiales Sino las ocultas Las actividades profundas Para ello Para ello La mente consciente Debe estar serena Calma A fin de recibir La proyección del inconsciente La mente superficial Solo puede lograr tranquilidad Paz y serenidad Comprendiendo sus propias actividades Observándolas Dándose cuenta de ellas Cuando la mente se da plena cuenta De todas sus actividades Mediante esa comprensión Se queda en silencio espontáneamente Entonces El inconsciente Puede proyectarse Y aflorar Cuando la totalidad De la conciencia Se ha liberado Solo entonces Está en condiciones De recibir lo eterno Entre dos pensamientos Hay un periodo de silencio Que no está relacionado Con el proceso Del pensamiento Si observas Verás que ese periodo De silencio Ese intérvalo No es de tiempo Y el descubrimiento De ese intérvalo La total experimentación Del mismo Te libera Del condicionamiento La meditación No es un medio Para algo Descubrir Descubrir En todos los momentos De la vida cotidiana Que es verdadero Y que es falso Es meditación La meditación No es algo Por cuyo medio Escapáis Algo En lo que conseguís Visiones Y toda clase De grandes emociones Más el vigilar Todos los momentos Del día Ver cómo opera Vuestro pensamiento Ver funcionar El mecanismo De la defensa Ver los temores Las ambiciones Las codicias Y envidias Vigilar todo esto Indagarlo todo el tiempo Eso es meditación O parte de la meditación No tenéis que acudir A nadie Para que os diga Qué es meditación O para que os dé Un método Lo puedo descubrir Muy sencillamente Vigilándome No me lo tiene Que decir otro Lo sé Queremos llegar Muy lejos Sin dar El primer paso Y hallaréis Que si dais El primer paso Ese es el último No hay otro paso Like Comenta Suscríbete al canal Y comparte Soy Ani Sisi Hasta el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!